En todos estos bienes se va a procurar que se queden en México y en todos los casos se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen o los recursos que significan estos bienes, el dinero que signifiquen estos bienes, no se fugue de México, que no se vaya de México. Yo quiero que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a los ciudadanos mexicanos.